Buenas familia, hoy os voy a enseñar a hacer una deliciosa empanada de crema de almendras muy fácil y en muy poquito tiempo, así que venga, vamos al lío, que empezamos Lo primero que haremos será precalentar el horno a 200 grados con calor arriba y abajo cascamos un huevo, vamos a preparar primero la crema y de la receta anterior me habían sobrado dos yemas, si no la habéis visto la voy a dejar aquí en la esquina como hacer rosquillas de sanisidro, vamos a echar una yema también, batimos ligeramente e incorporamos 120 gramos de azúcar, 120 gramos de almendra molida 90 gramos de mantequilla o margarina, yo utilizo margarina sin nada de leche y una cucharadita de vainilla líquida si no tienes vainilla líquida puedes utilizar un sobre de azúcar avainillado y por último 15 gramos de almidón de maíz o maicena mezclamos todo muy bien y cuando lo tengamos todo bien integrado lo reservamos un momento vamos a utilizar dos planchas de hojaldre siguiendo las instrucciones del paquete como veis ya lo hemos precalentado a 200 grados desenrollamos una de las planchas y con el mismo papel lo colocamos en la placa del horno pinchamos un poco la superficie de nuestra plancha dejando siempre un borde de aproximadamente un dedito ahora esparcimos la crema directamente encima, como veis no la hemos cocinado porque ya se hará en el horno y la repartimos muy bien desenrollamos la otra plancha y la colocamos encima con cuidado hacemos un poco de presión en los bordes y con la ayuda de un tenedor vamos a ir sellándola un poco para que no se abra y no salga la crema ahora en la otra yema echamos un chorrito de leche si no tenéis dos yemas reservadas lo que podéis hacer es en la crema echar un huevo y medio batiendo un poquito antes y el otro medio para pincelar batimos así ligeramente y pincelamos todo nuestro hojaldre podéis dejarla así tal cual echarle almendra laminada yo voy a echarle almendra crocante y también le pondremos un poquito de azúcar una o dos cucharadas la cantidad al gusto y ahora ya la vamos a llevar al horno a 200 grados con calor arriba y abajo hasta que esté hecha aproximadamente unos 15-20 minutos una vez que la saquemos del horno la vamos a dejar enfriar por completo y ya la podemos servir si no queréis que sufle demasiado debéis pincharla un poquito con un tenedor antes de que vaya al horno y así es como queda nuestra tarta o empanada dulce con crema de almendras espero que os haya gustado la receta de hoy y nos vemos como siempre en el próximo vídeo con otra receta fácil y deliciosa como esta que aproveche familia